Joder, pues estoy muy contento, pues porque voy a estar prácticamente solo en la oficina con Paula, la que me gusta del trabajo. ¿Miguel? No, Miguel no está, no está, está de vacaciones. No, mejor, eh, que no estoy preparada para verle. Sí, necesito un algo, un alguien para olvidarme un poco, sí. ¿Me vas a hacer caso? ¿Me vas a hacer caso, sí o no? Sí, sí, sí. Ahora vas a salir ahí fuera y te vas a follar al primer tío que te encuentres, ¿estamos? Pues que cuando nos os pases ahí estarás tú para consolarla, típica estrategia. Típica estrategia de los buitres y las llenas. ¿Se te ocurrió algo mejor? ¿Y te acuerdas del cliente ese que tenía la voz tan rara, esa de... como el de Futurama? ¡Mira esa voz! Ya sabía yo que no te ibas a arrepentir de tener una cita conmigo. Ah, bueno, pero esto una cita no es. ¿Ya creía que no querías quedar conmigo? No, no es eso, está muy legal. Entonces, ¿podemos follar? Hombre, visto así, pues... Sí, hombre, ¿pero cómo te voy a hacer yo eso? ¿Por qué no? Hombre, pues porque... Porque... Vamos, es un... ¡Hasta aquí, vamos! ¡Venga, romento! ¡Oh, Dios! Además, es muy mono que no se haya hecho cola, caos. A ver, la primera vez que voy a casa de un tío suele haber whisky de por medio. Pues me imagino que eso significa que no vamos a follar. Pero lo que lo que me estáis haciendo aquí es entretenerte y subirte la autoestima. Ah, sí, pues yo también tengo las cosas muy claras. ¿Ah, sí? Sí, tú lo que querías era un revolcón conmigo, aprovechando que yo estaba triste y vulnerable. Ahí merodeando a ver si encontraba su hueco para atacar, que eres un buitre. ¿Buitre yo? ¿Y qué clase de buitre preparan? ¡Es quicks y me de whisky! ¡Suscríbete al canal!